... Gracias. 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 ¡Bien! 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 Gracias. 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 Sarayas, Sarayas, Sarayas. Sarayas. ¡Para! ¡Para! Arriba, Vicky, arriba, arriba, ahí, 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 ahí. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale Paula! ¡Ale Pau! ¡Me ayudo a la Río! ¡Dale! ¡Dale! ¡Véntenme! Gracias. 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, unle! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Dani! ¡Corre! ¡Corre! ¡Suéltame! ¡Claro! ¡Dale! 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 ¡Claro! ¡Adiós! ¡Suéltame! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dani! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Buenemedima! ¡Buenemedima! ¡Saltá, saltá! 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 ¡Media! 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 ¡Media ¡No, no! 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 ¡No, no!